África, Europa y las Américas. El mundo está lleno de contrastes. Conócelos con Callejeros Viajeros. ¡Opa, opa! ¡Una vida! Descubre la diversidad de estos lugares de las manos de sus habitantes. Estoy acá por junto a usted. Porque lo más lejano puede estar muy cerca. ¡Hola, amigo! Callejeros Viajeros en Mundos Plus. Estreno primero de marzo. Un Direct TV. ¡Gracias!